Sumérgete en la naturaleza y disfruta de la tranquilidad en nuestras parcelas en Padre Hurtado de Parral 3. Con amplios terrenos para construir, factibilidad de agua y factibilidad eléctrica, a menos de una hora de las playas Curanipe, Peiyue y Chanco, este es el lugar perfecto para invertir rodeado de belleza y comodidad. Las parcelas se entregan con rol propio, portón de acceso controlado, caminos interiores estabilizados, compactados e iluminados con energía solar. Visítanos a sólo 20 minutos del Centro de Parral y conoce tu oportunidad de vivir en grande.